Conversar de economía, para eso hemos invitado a un especialista, Alejandro Larcón, es economista, profesor, titular de la Universidad de Chile. Alejandro, muchísimas gracias como siempre por estar aquí con nosotros. Gracias, Matías. Alejandro, entre varios pronósticos, vemos uno de la Cepal, por ejemplo, que aplica un recorte en la producción de crecimiento para Chile del 2019. Recorte nuevamente a la baja. El presidente Piñera ahora dice que es al 3%. Tú estuviste aquí mismo hace poco tiempo y decías que creías que esa predicción iba todavía a ser corregida más a la baja. Y la chuntaste, por decirlo, hasta ahora. ¿Tú crees que va a seguir bajando este asesor? Yo había calculado, creo que fue hace unos dos meses eso, la trayectoria de la economía. Y me parecía a mí que si se empezaban a dar una serie de combinaciones que se están dando, podíamos tener un crecimiento entre un 2.5 y un 3. Yo todavía mantengo ese pronóstico que si uno es matemático, aritmético, da 2.8. ¿Es lo que da la Cepal? La Cepal. La Cepal viene bajando en una montaña rusa bastante fuerte. Yo venía más o menos... Ya, nunca tuviste tanta. No, no, no. No, porque acá hay dos fenómenos que se han combinado, como decía. Uno es la evidente de esa aceleración de la economía mundial. Lo que se ha acentuado con la famosa guerra comercial, que ahora ya está transformada en una guerra tecnológica, porque el hueso grande es Huawei. No vamos a entrar en eso porque otro día lo podemos revisar en detalle. Y el otro es la economía chilena. Fíjate que la economía chilena en los últimos tres trimestres que la inversión viene cayendo. O sea, para darte un número bien concreto, el primer trimestre de este año, el IPOM, que publica el Banco Central y que reporta al Parlamento y a la ciudadanía, de acuerdo a su... El informe política monetaria. El informe política monetaria mostró que la inversión este año iba a crecer un 6,5% más o menos. En el último reporte, hace unas seis semanas atrás, ya había recortado casi dos puntos de la trayectoria de la inversión. Entonces, mi abuelita me enseñó a hablar de la madre, el cordero. ¿Dónde está la madre, el cordero de este debilitamiento? Claramente un debilitamiento en la economía es la inversión. Es la inversión. Es la inversión. Y la madre del cordero de la inversión. Y la madre del cordero de la inversión son los empresarios. Y algo discutimos esa vez, conversamos esa vez. Porque los empresarios están recortando sus intenciones de invertir. Eso se llama incertidumbre y eso se llama malas expectativas. ¿Y por qué? ¿Por qué? Porque no han salido leyes que son clave. Una de ellas es la modernización tributaria. Aquí se hermana la política y la economía. Aquí se hermana. Porque es la economía en un rendimiento más lento, fruto del contexto político. Así es. Bueno, y nosotros tenemos un laboratorio en vivo, porque en la anterior administración, producto de la reforma tributaria, no hubo ni un solo año en que el crecimiento de la inversión no fuera negativo. Yo pensé que los políticos que se dedican a sacar las leyes, porque para eso está el parlamento, iban a aprender de eso, pero no han aprendido. Porque pasaron muchos meses hasta que la democracia cristiana, en una situación clave, aprobó la idea de legislar. Y hoy día en la tarde había algunas partes del proyecto que ya se estaban discutiendo. Pero el corazón para que pueda haber más inversión en este país es mejorar las expectativas y para eso se requiere integración tributaria. Es decir que los agentes económicos tributen una vez, una vez y no dos veces o más. Mientras no se resuelva eso, esa parte de la inversión y además el clima. Porque yo estoy singularizando en este tema de los impuestos, pero el clima, el clima de beligerancia se percibe. Vino un amigo extranjero y me dice, oye, en este país hay mucha diferencia, hay mucha polarización. Y yo le tuve que decir que sí. Porque eso es lo que aprecio que transcurre. Tú pasaste del análisis económico que es tu especialidad a la política que es la especialidad de todos nosotros. Porque todos somos entrenadores. No todos somos economistas, pero entrenadores. Y vemos en la política que efectivamente hay incertezas porque hay muchos temas abiertos. Es un enfermo que tiene muchos órganos vitales abiertos. Así es. Reformas laborales, reformas tributarias, en fin, pensiones. Y como que no se cierra. El cirujano no parece enfocado a cerrar, al menos al corazón. Luego vamos al páncreas, luego vamos a otros órganos que son importantes. Está bueno el ejemplo. Varios órganos abiertos. Entonces, pero claro, algunos dirán, mire, es que si no es con la integración, no sirve la reforma tributaria. Porque si no, los empresarios no invierten. Alguien puede decir, eso es chantaje. ¿Por qué? Porque tu amigo que vino al extranjero te habrá dicho que hay muchas diferencias de trato, pero también habrá percibido, si es vivo y que está bien, que hay muchas diferencias de ingresos. Sí. Y eso es justamente lo que la gente... Es que ahí precisamente está el problema, porque para que se produzca un acercamiento a los más pobres, tienen que haber bienes públicos. ¿Qué bienes públicos? Educación de calidad, que me desfinancia de acuerdo a lo que yo he recogido, porque yo no soy un experto en educación, pero hay desfinanciamiento de la educación pública. Por la gratuidad, que no se calculó bien, miles de razones. En el margen, aquellos estudiantes que pasaban de los límites de tiempo formal de una carrera. Está bien. Salud, lo mismo. ¿Y para qué vamos a hablar de la previsión? Entonces, en lo que yo he estudiado durante años, tal vez demasiado, que creo que está el meollo del problema, es que haya recursos para financiar bienes públicos, y para eso tiene que haber crecimiento. Entonces, acá estamos en una trampa, porque si no se destrampa este tema de la inversión, vamos a terminar con un crecimiento realmente bajo. Además del problema internacional, que también existe, y que le está pegando con mucha fuerza. Tú hiciste una pregunta para la gente votada, que es muy importante. Estados Unidos también se ha venido desacelerando. Estados Unidos pasó de crecer tres y tanto, a casi un 2%, 2.1 en el último trimestre, y creo que esa va a ser la línea que va a seguir. Entonces, hay un descenso, y eso afecta al país en el peor momento, y también yo creo que tiene que salir acuerdos. Por eso es que la democracia cristiana ha estado dando un apoyo, aunque digan que no, pero lo ha estado dando para que esto se destrabe. La democracia cristiana está jugando un rol central, porque entre la izquierda, y me van a permitir, la extrema izquierda, y el gobierno, hay un proyecto para el país muy distinto. Uno basado en el Estado y el otro basado en la iniciativa privada. Entonces, la democracia cristiana es una bisagra que va a decidir al final para dónde va a ir este país. Y si no, van a estar las elecciones. Nosotros cada cuatro años tenemos que decidir qué tipo de sociedad queremos, y por eso van a ser muy importantes los procesos eleccionarios que se empiezan a desarrollar. Tú mencionas la izquierda, la extrema izquierda, dijiste, y el gobierno. Bueno, ¿no será que hay muy poco diálogo entre estas dos miradas, demasiado poco empáticas con que el otro alguna razón puede tener? Es decir, yo desde la derecha decir, a lo mejor la izquierda alguna razón tiene de que la integración puede ser eficiente para generar inversión, pero, pucha, no muy eficiente para que los súper ricos paguen más plata. Y desde la izquierda decirle a la derecha, sí, no les gusta pagar tantos impuestos, pero, pucha, es bueno que tengan certeza para que generen más negocios. Es decir, falta un poquito de capacidad de diálogo, ¿no? Yo, como economista, creo que mucha gente que está en unos partidos que... ¿Para qué vamos a nombrar? Porque yo no soy analista político. La gente que está mal es que... Es que la economía es política necesariamente. Pero te puedo decir algo muy concretamente. El sistema que plantea la equidad por sí mismo no resulta si no hay crecimiento. Porque al final no nos podemos distribuir... Lo que no hay. Lo que no hay. Exactamente. No podemos distribuir lo que no hay. Y por eso que yo he dicho aquí mismo, en otros programas, y lo he dicho en otras partes, a mí no me importan los ricos. Yo quiero que haya menos pobres en este país. Lo he dicho en todas partes. Y para eso se requiere. Fíjate que... Fíjate que el nivel de pobreza que tiene este país ha bajado sustancialmente en 30 años. Pasó de 50% de pobreza o de extrema pobreza... En el 90. Claro. A tener una tasa muy cercana al 10%. Entonces, eso se parece al mundo. En un reciente reporte, el Economist, reportó que la pobreza en el mundo era alrededor de 8% y venía de niveles altísimos desde la Edad Media hasta la Revolución Industrial. De 80% pobre. Entonces, es clave que haya crecimiento porque ahí aparecen los recursos para financiar otras desigualdades. ¿Y no es clave para el crecimiento de que también haya más niveles de igualdad para los que hoy día están abajo puedan aportar teniendo más disponibilidad de recursos también en el crecimiento? Es que no alcanzan. Porque si tú no creces, no producen los recursos para ayudarle desde el punto de vista... Eso no cabe duda porque eso es como la importancia del agua en la navegación. Exactamente. O el sistema Braille para los ciegos o la teoría de las masas en el desierto de Obrera. Nadie razonablemente puede dudar que para tener recursos hay que tener crecimiento. La pregunta fue hacia el otro lado. Si es mejor un país y crece más un país que es más igual o más justo que uno que es más injusto. Es que en los programas que se han diseñado para buscar la equidad por ejemplo a través de reformas tributarias que buscan mayor equidad que buscan que no existe integración terminaron con más desigualdad de ingresos y terminaron con más pobres. Me contestaste como los políticos no como los economistas no lo que te pregunté yo te pregunté si está medido algún estudio tú eres un economista, un técnico, un profesor en un doctorado tú eres un doctorado de economía. ¿Hay algún estudio que indique que le va mejor a la economía cuando hay más igualdad y menos diferencias? No, yo he visto estudios que se centran No solo por un tema ético. No, se centran en el crecimiento para poder producir más equidad. La equidad por sí misma no produce crecimiento el crecimiento produce más equidad entonces la causalidad va en un sentido. Pero el crecimiento no necesariamente produce más equidad porque si hay más crecimiento ¿Y se mantienen las diferencias creciendo? Sí, ciertamente pero es ahí donde cuando tú tienes más crecimiento tienes que entrar a observar a diagnosticar si el crecimiento efectivamente está produciendo más equidad pero al revés no funciona. Pero una sociedad más equitativa es una sociedad más justa una sociedad más en paz una sociedad que dialoga más una sociedad que saca más adelante o saca antes los acuerdos en las reformas fundamentales Sí, pero al final ¿Es el valor del acuerdo y el valor de la política y la economía? Ahora lo di vuelta Lo di vuelta pero yo veo que la gran mayoría de este país como le dicen en Inglaterra the struggling middle class que significa la clase media luchadora ya está en otra ya está en otra porque en 30 años tal vez 35 el ingreso per cápita pasó de 5 mil dólares a casi 25 mil dólares eso 5 por 5 es decir creció 5 veces y yo creo que esa sociedad luchadora quiere más mérito quiere más acceso a bienes quiere tener mejores niveles de bienestar las familias creen que sus hijos estén mejor en el futuro que ellos y eso es la clave y yo creo que para poder tener eso hay que tener crecimiento y después entrar con todo al debate de la equidad que es lo que ha pasado en los llamados países ricos Alejandro Alcón déjeme ir antes de terminar la noticia del día se sabía que hoy día había anuncio de no de que más bien algo iba a decir la Reserva Federal que iba a haber una baja de tasa estaba más o menos consensuada el tema es cuánto era y qué decía que podía pasar hacia adelante y esas dos cosas fueron expectativas muy malas para el mercado de hecho las bolsas cayeron Trump se demostró decepcionado ¿por qué? porque bajó de 25 a 2 o sea 25 puntos base no más que eso y además en su informe dice que ve una economía sana y no dejó abierta la expectativa de que necesariamente en los próximos meses vaya a haber más bajas de tasa ¿cómo lo ves tú eso? bueno yo creo que la Reserva Federal está actuando de acuerdo a la información que hay en Estados Unidos y eso es lo que ha dicho con mucha fuerza los reportes que salen después de las decisiones era difícil que la Reserva Federal no bajara en cuarto punto porque si bien el último dato que hubo importante fue el viernes pasado cuando le dijeron a los americanos y al mundo que su economía había crecido un 2,1% pese que era más bajo que el 3% que venía fue más alto de lo que se esperaba entonces eso enfrió inmediatamente la mente de los economistas que se dedican a analizar esto que iba a haber una bajada de 50 puntos pero hay un dato muy importante el dato que casi nadie refirió es que la inversión por primera vez en muchos años cayó un 0,6% y yo creo que eso fue lo que encendió la alarma de al menos hacer un recorte y dejó abierta la puerta para hacer otro recorte en el futuro entonces eso es muy importante tenerlo en cuenta porque claramente no solo en Estados Unidos en el mundo incluyendo China que claramente con este problema que tiene con Estados Unidos ha tenido una baja en la trayectoria de crecimiento se van a tener que usar políticas monetarias más expansivas que es de tasa de interés más baja Estados Unidos tiene una ventaja el mundo y nosotros también en septiembre lo decimos ahora el Banco Central va a bajar la tasa de interés también porque estamos en un periodo del ciclo a la baja y es ahí cuando entran los motores de la política monetaria a tratar de dar más actividad y a suministrar la liquidez que requiere un proceso de tasa baja son dineros más baratos para poder tomar y invertir y hacer algo con ellos tratar de engrasar más el sistema Alejandro Larcón profesor de economía de la Universidad de Chile agradezco mucho que estés esta noche aquí conversando esta coyuntura económica gracias Matías que te vaya muy bien gracias hacemos una pausa y ya volvemos aquí en día y ya volvemos gracias Gracias.